Llegó una nueva internet por fibra óptica que te asegura una conexión estable y eficaz. IFRANET. Hay una nueva internet en la ciudad. IFRANET. Comunícate al 3489 342498 o visitanos en Sarmiento 315. IFRANET. Vas a volar en la red. Nosotros teníamos dos postas trabajando, una en la Universidad de Luján y una en la UTN. Ahora hemos unificado, la cantidad de personal sigue siendo la misma, las turneras siguen siendo la misma y a pesar de eso está viniendo mucha más gente que en esa situación. Tenemos un promedio de, una base de mil vacunas por día, pero hemos llegado a picos de 1400, 1400 y algo vacunas por día aplicadas acá en la Universidad Tecnológica, lo cual es un montón. Obviamente estamos trabajando muy fuerte, muy pero muy fuerte en el tema de los refuerzos, de las terceras dosis. También esta nueva ola y la situación actual de cómo se han disparado los casos ha hecho que muchos vecinos reflexionen. Nos ha pasado de tener días con aproximadamente un 60% de primeras dosis, lo cual nos habla de, bueno, por un lado es sumamente positivo porque logramos que un montón de vecinos que no estaban, vecinos y vecinas que no estaban dentro del esquema de vacunación, ni siquiera lo tenían pensado, todos se acerquen, pero también nos muestran las claras que falta un montón todavía de generar conciencia. A pesar de que venimos ya hace dos años pidiendo por favor que se vacunen, diciendo y contando cuáles son los riesgos y teniendo claro que la única herramienta para superar la pandemia hoy día, la única herramienta real y concreta que tenemos es la vacunación. Todavía siguen vecinos y vecinas un poco lentos en eso y bueno, tenemos a todo el personal trabajando fuerte para poder superar esto. Cada vecino que venga buscando su primera dosis la va a encontrar acá. Mucha gente viene a querer reforzar rápido su tercera dosis para poder irse de vacaciones, digo, por situaciones particulares. La tercera dosis ha disparado un montón de consultas de gente que viene y quizás había dejado la segunda de lado también, como están liberadas, bueno, se pusieron la primera y se relajaron un poco, ahora también vienen a buscar esa segunda que se habían dado cuenta que la habían dejado olvidada en el esquema. Así que hay como varias líneas de acción que venimos trabajando muy fuerte, obviamente primeras y segundas, sobre todo en los chicos que, por favor, les pedimos que traigan a los más pequeños de la familia a vacunar. Y las terceras dosis, sigan controlando la aplicación, que es el lugar seguro donde va a llegar el turno de cada uno, porque los turnos se siguen disparando, se siguen dando, pero a pesar de eso, todo aquel que considere necesario venir a consultar, acérquese a la apuesta, que para eso estamos. El esquema de vacunas liberadas de tercera dosis, esto es importante aclarar, básicamente es para mayores de 60 que hayan pasado ya cuatro meses de la segunda dosis a este refuerzo, o aquellos mayores de 60 que tengan alguna cuestión en el sistema inmune, que sean inmunocomprometidos, eso sí, es un mes nada más entre la segunda dosis y la tercera de refuerzo, ya podrían estar habilitados a vacunarse. Así que ellos pueden acercarse sin ningún problema y ya salen con el refuerzo aplicado. Atención empleados, jubilados y pensionados, llegó la solución a sus problemas. Consumo Plus, préstamos personales en el acto. Llévate hoy mismo hasta 100.000 pesos y pagá la primera cuota a los 60 días. Consumo Plus. 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 Gracias.